Desde siempre te he llamado por tu nombre, eres mía, eres mía. Desde siempre te he llevado en la palma de mi mano, eres mía, eres mía. Desde antes de formarte en el seno de tu madre, eres mía, eres mía. Nada de más, contigo estoy, soy el Señor tu Dios, no te dejaré. Yo no sé todo de ti, eres tanto para mí, yo te amo. Y con lazos de ternura te ha traído, eres mía, eres mía. Al desierto te he llevado, y a tu corazón he hablado, eres mía, eres mía. A tu lado siempre he estado, en mis alas te he llevado, eres mía, eres mía. Nada de más, contigo estoy, soy el Señor tu Dios, no te dejaré. Yo no sé todo de ti, eres tanto para mí, yo te amo. Como un niño te he llevado de la mano, eres mía, eres mía. Una alianza de ternura, yo contigo he sellado, eres mía, eres mía. Y hoy te digo que yo he puesto, mis palabras en tu boca, eres mía, eres mía. Cada vez más, contigo estoy, soy el Señor tu Dios, no te dejaré. En fidelidad y amor te he desposado, eres mía, eres mía. Me complazco en revestirte, con un traje de alegría, eres mía, eres mía. Desde hoy te llamaré, mi esposa amada, eres mía, eres mía. Cada vez más, contigo estoy, soy el Señor tu Dios, no te dejaré. Yo sé todo de ti, eres tanto para mí, yo te amo. Yo sé todo de ti, eres mía. Yo sé todo de ti, eres mío. Gracias por ver el video